¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos ustedes. Estamos en la ciudad de Libertador General San Martín, justo en el centro de nuestra ciudad. Hoy con información muy importante, José, porque estamos a un mes de lo que fue la pérdida muy grande, importante y un hecho de público conocimiento ya con la desaparición de José María Villafañe. Y justamente de eso les voy a hablar porque recordemos que José María era oriundo de nuestra ciudad, un joven que estaba por cumplir apenas 30 años y mucha gente de Libertador se va a sumar a la marcha del día de hoy, a esa marcha digital que ha organizado la familia. Y les cuento otras cosas más porque para conocer un poco más a la familia de José María, que la gente de Libertador le tiene mucho cariño porque ellos tenían un grupo musical que se llamaban Los Hijos de Ledesma, donde participaban justamente todos los integrantes de la familia. Entonces la gente guarda ese recuerdo tan lindo de su papá Cacho, de su mamá, de sus hermanos, que la verdad que han dejado una muy buena imagen acá en Libertador y es por eso que mucha gente hoy se va a sumar a esta marcha digital. Ahora Nico, ¿cómo va a ser la marcha digital? ¿Se va a llevar adelante carteles con pedidos de justicia, con las fotos de José María? Bueno, yo estuve en comunicación con Rodrigo, uno de sus hermanos, y me dijo que la gente puede enviar fotos, videos, hacer carteles y todo para sumar a esta marcha. Así que bueno, todo tipo de carteles, de videos, de mensajes que puedan llegar para la familia van a ser muy bienvenidos el día de hoy y van a ser un aliento para ellos también. ¿Una marcha que va a ser durante toda la jornada o está previsto algún horario para comenzar a subir las fotos, los videos y este pedido de justicia? No, la marcha ya comenzó, ya comenzó temprano, yo estuve viendo algunos estados, algunas historias en redes sociales, la gente ya está participando de la marcha, así que lo pueden hacer durante todo el día. Más allá de lo que va a ser esta marcha virtual, este pedido de justicia, hoy por la tarde acá en la capital jujeña también va a haber un encuentro entre los familiares y el abogado de José María para hablar con la prensa para dar a conocer los avances a un mes del asesinato de este joven jujeño. Nico, hay novedades también en relación al Paseo de los Artesanos, ¿no? Así es, Cosi, bueno, justamente me encuentro acá en este lugar, estamos en el edificio del Centro Cívico, que está ubicado justo al frente de la Plaza Central, les voy a mostrar un poquito para que ustedes puedan ver, ahí está la plaza y acá está el Centro Cívico, porque este fin de semana se abre el Paseo Artesanal justamente para todos los emprendedores locales, para toda la gente que está ligada a la cultura, nos llegó la información de que son muchos los artesanos que van a participar, así que va a ser una linda actividad para la gente de Libertador, y te muestro, mirá, este es el cartel corpóreo que se va a presentar también, donde la gente va a poder venir, sacarte fotos, esto va a ser el día viernes y sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, así que durante todo el día vamos a poder disfrutar de este Paseo Artesanal. Bueno, una linda también oportunidad para invitar justamente a los jujeños que participan, esto de conocer Jujuy, ¿por qué no irnos a Libertador durante estos próximos días, durante el fin de semana? ¿El parque, por ejemplo, está habilitado todavía, Nónico? No, bueno, teniendo en cuenta que no está habilitado el parque nacional, hay diferentes alternativas también para... Vendeme, vendeme Libertador. Vendeme Libertador, ya que no tenemos el parque, no importa. Te vendo Libertador, este fin de semana el Paseo Artesanal va a ser todo un éxito, y bueno, cabe destacar que se van a llevar a cabo todas las medidas preventivas, el distanciamiento entre los artesanos también, siente ligada al arte, a la cultura, a la música, a la pintura, los que van a estar el fin de semana acá exponiendo sus obras en el Paseo Artesanal, viernes y sábado y durante todo el día. Para la gente que trabaja por ahí, a la mañana o a la tarde, van a poder venir porque va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Nico, déjame decirte que te veo... Estás, sé que estás muy bien asesorado, ¿eh? Mirá cómo combina, remerita, camperita, barbijo, todo el mismo color, una linda tonalidad. Hay un toque femenino ahí que está asesorando, me parece, ¿o no? No, pero no me tienen abajo los gustos de Nico. No. Y no. Se juro que es pura casualidad, pura casualidad. Agarramos los primeros que está ahí a la mañana y bueno, y a esta hora ya empezamos a sacar un poco la campera porque hasta la mañana estaba bastante frío y ahora ya sube de a poco la temperatura, hoy va a llegar a 21 grados. Perfecto. Y después, ¿qué parece para el fin de semana? Porque acá estamos hablando de que va a empezar a despejar, ¿se o si vamos a tener un lindo fin de semana allá por Libertador? También, también, también lo mismo. Vamos a tener un lindo fin de semana con temperaturas entre los 10 y 24, 25 grados, ya dejando atrás el frío que tuvimos el lunes y martes, ¿no? Exacto. La verdad que estuvo bastante fresco, pero vamos a tener un lindo fin de semana acá en Libertador también. Perfecto, Nico. Bueno, muchísimas gracias por toda la información y quien dice el fin, estamos por ahí por Libertador para visitar un poco y también la zona. Me gusta. Están más que invitados, están más que invitados y acá los esperamos. Gracias. Gracias.